pero ahora sí llegó el alaleando señores te explico un poquito que es el alaleando muy bien ya el alaleando es un sector donde personalmente me voy a tratar que no he perdido empatado ya pero haya perdido hasta esta hasta hoy hasta hoy arreglado el equipo que te vende de qué se trata se trata de que acá ya me han pasado en producción me me ha pasado un celular muy bien donde como ves dice competencia o que profesionales muchachos si no hay temas del 1 al 10 muy bien ya entonces tenemos que elegir ya elegir un tema del 1 al 10 muy bien y yo digamos escucho un tema y tengo que dar a leerlo ya y tú tienes que adivinarlo muy bien el que termina tres temas gana bueno no está de maestro pero es en la cultura musical mira tengo un gusto musical o sea un espectro musical bien amplio no me gusta escuchar si desde la cumbia más chichera y cumbiera que haya hasta no sé el metal pesado que me pasó mi tío digamos sí o sea o sea me gusta escuchar de todo digamos obviamente y vas a contar de mi carpet mi playlist de todo o sea una de todo de todo y con las canciones con nombres medio que le das sí sí oye no sé hoy no sé a ver qué qué pasará qué pasará bueno a ver quién comenzar todo comienzo yo he hecho usted señor buenísimo dale un número del 1 al 10 al 10 a ver bueno arrancamos con el 5 con el 5 buenísimo a ver el 5 ya este estará quieres que te lo lea el inicio ya o sea para adivinar la 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 ¿Puedo pedir pistas? No ¿No? No, no, no Momento, es una folclórica Bailare, cantare Porque tú eres mi eterno amor Bailare, cantare Momento, pero eso es boquita de miel Este Chilajatun es boquita de miel Yo no sé si aplaudir o enojarme No, estaba muy raro Sí sentía que había algo folclórico Gracias, gracias Yo que me esfuerzo No fue raro Bueno, ahí está A ver, espera, espera Vamos, ya El 5 ya lo elegiste Bueno, entonces ¿Usted es como el señor? Ya, del 1 al 10 menos el 5 Vamos con el 1 Bueno, ¿Tiene el left right? No Bueno, vale También Bueno, antes de producción Tú el G trucho Bueno, ahí está No, mentira Ya, pero te estápate uno Para que por lo menos yo sepas que te digo Porque cuidado, adivine y no me escuches Muy bien ¿Ya lo tienes ahí el 5? Sí, sí, ya está sonando el 1 ¿Cómo le subo el volumen, loco? Muy bien Bueno A ver cómo le subo No, para Ahí está, ahí está Ahí está Ujú, ya no sé qué hice Cualquiera vería No, para que yo subí el volumen Porque si no No me escucho Ya Ahora sí Listo Y ya le subí el volumen Ahí está A ver ¿El 1? No La, 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 la Es la intro Basta. Basta, muy fácil era ese. Bueno, pues esto ya no es culpa de eso. Ahora sí. Bueno, del 1 al 10. Menos 1 y 5, ¿no? Obvio, obvio. Vamos 1 a 1, dale. Escojo el 7. El 7. De la buena suerte. Buenísimo, vamos a ver. Oh, qué buen tema. A ver. ¿Quieres que te lo... el inicio? Creo que me confunde más, pero a ver, dale, dale. A ver, dale, 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 dale. A ver, dale, 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 ¡Lala! ¡Lala ya pues! ¡No! ¡Para eso! ¡No! 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 ¡Torero! ¿Qué era torero? ¿En qué universo? Es la La Leo, podía ser torero ¡Era flagera! ¿Por qué? Quieres ser torero No, no, está muy lejos Rodrigo Rodrigo Bueno Oye, pero han adivinado o no Están tantos en pedo Bueno, ya va Uno a uno, pero te toca a vos Bueno, a ver, vamos Vamos con el dos Bueno, seguidito, a ver, el dos Ahí está, a ver, el dos Ahí está Va uno a uno Este es Qué temón, solo voy a decir eso Para, es que estoy tratando de Lejos de ti Contigo Un beso y una flor Un te quiero, una caricia Y un adiós Un te quiero Lo que paje Para tan largo viaje Las penas Y están en el corazón Amigos, no, no es amigo No, 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 no Al partir, ¿qué es? Enanitos verdes No, no, es que no El tema se llama un beso y una flor Y es de vino bravo Sí, sí Bueno, seguidos empates No puedo creerlo Ay, 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 ya Bueno, no importa Qué temón Qué temón Ya, a ver Bueno, vamos con el tres Vamos con el tres Hoy me he escuchado ese tema Cuando partí con el trala ¿Sí? Sí, yo y yo Decía ya El que viajaba muy lejos Yo iba a Oruro Díaz Ay, parque Ay, parque Acércate ¿Cómo es? Agáchete, verás No, no, acércate 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 No puedes decir que esto Acércate a mí no 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 tema tampoco ya artista ya no se ha matado Es por el jamón de los ciracundos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Estamos bien? No, no, tampoco. Es un tema. Bueno, Vicente Valenzuela me enseñó mucho de esos temas. Así que no le debo a él mucho de eso. Bueno. Ahora, a ver, vamos con el cuatro. Yo me voy con el cuatro. Bueno, láncese por el cuatro, mi hermano. A ver. Dale. Puta, qué facilito. Bueno, esta está muy fácil. A ver. La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. ¿El moto? La, 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 la. Muy bien, muy bien, señor. Muy bien. Ahí está. Va, dos a dos. Bueno, dos a dos. Oh, por Dios. Dos a dos. Bueno, aquí lo definimos, ¿ah? Dos a dos. ¿Adivinas esta? Gano. Y gano. Bueno. Ya tienes muy pocas canciones acá. Escojo, escojo la diez. La diez. Buenísimo. No habrás escuchado la diez. No, no habrás escuchado, no, no, no. No, oiga. ¿Cómo puedes lograr de mi transparencia? La diez. La diez. Échale la diez. No escuché la diez. Ya vamos. ¿Y sabías cómo subió el volumen? Imagínate. Chicos, voy a traer el toad. La, 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 la. La, a ver. Uh, está. Está rarísima. A ver, a ver. La, 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 la. La, 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 la. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL partido de bolívar hermano ahora ya que es no ni de hoy es tierra la lala 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 demasiado fácil yo voy con el 6 bueno ya estamos dos a dos y si gano está bueno a ver a ver la 6 de abajo las 6 mira si no ya solamente aquellas rocas ocho y nueve es que escucho el ritmo y quiso bailarlo La, 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 la 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 la, 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 la… La, 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 la… Es de maná Oye, yo tampoco se sé cómo se llama No sé cómo se llama el tema Me vale, no, no es me vale No, no, es... Perro me ha extraído como un perro enloquecido. ¿Qué se llama el tema? Con un perro. ¿Qué se llama el tema? Bueno, nadie sabía. Como unos perros no me hubo sabido. Sabía el nombre, no sabía el nombre. Oye, qué raro, yo tampoco miraba la canción, pero claro, no ubico. Ya. Tenemos dos temas. Bueno, ¿y qué me queda? El 9... El 8 y 9. El 8 y 9 me queda. Ya, yo voy a elegir el 8, así que no sé. ¿Por qué no? Yo quiero el 8. ¿Tú quieres el 8? No, no sé, la verdad. No sé. ¿Usted quiere el 8? Quédese con el 8. Yo voy el 9. Va el 9. Bueno. O por Dios. O por Dios. Final. Final. Ahí está, final. Si adivinas estas ganas. Muy bien. Listo. Si no, tendría yo una opción más y ahí... Y empatamos, digamos. Empataríamos. Si es que no adivino. Claro. Lo hago con la 9. Bueno, échele, maestro. Ah, no. Que está rarísimo. Bueno, cante, no. Sí. La 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 la. Apretadito. abretadito abretadito es el mosquetón es el mosquetón bueno ahí está ahí está el mosquetón me ganó señores vamos